Lurín, pero también nosotros queremos hacer ahora un recuento, ¿no? Una estadística de estas muertes, donde está el dinero de por medio. No tienen a nada ni nadie, ni tienen compasión. Estas imágenes es de uno de los últimos actos de sicariato ocurrido en Lurín. Son una muestra de cómo la inseguridad viene desbordándose. Los sicarios hasta corretean a sus víctimas por las calles antes de silenciarlos. Como en este caso ocurrido hace pocos días, donde el móvil habría sido la trata de personas. Como consecuencia de supremacía, hegemonía de control territorial, ocurrió en la jurisdicción de Lurín. De inmediato activó sus mecanismos de inteligencia y siguiendo la línea técnica de investigación, se procedió técnicamente a identificar al presunto actor de este seclable hecho de sangre, quien también es un ciudadano de nacionalidad venezolana. El sicariato está diseminado por todos lados. Aquí la policía detiene en Carabahillo, a quien se indican como un presunto implicado en un doble crimen. El móvil deviene como consecuencia el tráfico de terrenos y lógicamente, lógicamente estas personas, después de que victiman a sus oponentes, lógicamente pasan a ocupar el espacio anteriormente a las víctimas de sus pagos. En San Martín de Porres intervinieron a otra persona, a quien seguían bajo la sospecha de pertenecer a una organización delictiva, responsables de otro crimen. Así utilicen todos los mecanismos de mimetización delictiva para la comisión de estos ilícitos, la Policía Nacional del Perú los va a capturar. No vamos a dejar ningún homicidio pendiente en esta pseudo modalidad, con perfiles a sicarios que aspiran estas personas que quieren mantener la hegemonía o supremacía de actividades delictivas. Aseguran que vienen además redoblando esfuerzos para ganarle terreno a estos asesinos a sueldo que tienen en vilo a toda la población. 75% de estas muertes son a causa de los ajustes de cuentas.